Cuando cantas, yo canto con tu libertad De Campos de Castilla, retrato Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madure el limonero Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me asignó Cupido Llamé cuanto ellas puedan tener de hospitalario Hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota de manantial sereno Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno Adoro la hermosura Y en la moderna estética Corté las viejas rosas del huerto de Ronsard Mas no amo los afeites de la actual cosmética Ni soy un ave de esas del nuevo Gaitrinar Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguirme paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una ¿Soy clásico o romántico? No sé Dejar quisiera mi verso Como deja el capitán su espada Famosa por la mano viril que la blandiera No por el docto oficio del forjador preciado Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo Espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropía Y al cabo nada os debo Debéisme cuanto he escrito A mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho en donde yazgo Y cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar Me encontraréis a bordo Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos del mar Pues aquí Prácticamente se deslinda De las linduras De las bellezas Que había en la poesía de su tiempo Sobre todo El reflejo de Rubén Darío Que en cierta manera Animó a los poetas De la generación del 98 Cuya alma estaba muy decaída Por la pérdida del imperio español España perdió en ese año Lo que le quedaba de sus colonias Cuba, Puerto Rico, Filipinas De tal manera Que el ánimo vigoroso de Rubén Darío Sacó a estos poetas Del dolor, de la apatía Pero una cosa era Admirar el ritmo de Darío Y otra Seguir sus pautas Por eso dice aquí Dice Adoro la hermosura Mas no amo los afeites De la actual cosmética Es una forma de decir No amo esa poesía Muy elaborada Muy perfumada Y aquí Pues la triste despedida Donde dice Y cuando llegue el día Del último viaje Y esté al partir la nave Que nunca retornar Me encontraréis a bordo Fíjense bien Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos del mar O sea Ha dicho Antes era pobre Era pobre Siendo un gran poeta Era pobre Y su poesía Estaba allí puesta Al servicio Del que quisiera Acudir a ella Como un agua Para beber Quiero felicitar A nuestros amigos De BTV Panamá Que cumplen 20 años Transmitiendo Desde la provincia De Bocas del Toro En Panamá Un país Extrañable Para nosotros Por la cercanía Y porque son Nuestra raza Nuestro pueblo Un saludo Y felicitaciones De parte De su amigo Gonzalo Navarrete Y de todo El equipo De Teleplay En Mérida Yucatán Un beso Un abrazo A todo El maravilloso Pueblo De Panamá Con tu libertad El maravilloso 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 Gracias.